Basuras, aguas hervidas y alimañas es lo que más abunda acá en la calle real de Ezequiel Zamora. Para confirmar esta información, estamos acá con el amigo Jaime Pirella. Jaime nos va a explicar a profundidad qué es lo que está sucediendo acá en el sector Ezequiel Zamora. Bueno, nosotros tenemos ya cuatro años con la agua servida, que se ha hablado con el gobernador, con el difunto gobernador, se habló con el alcalde, y esto sigue igualito, ya tiene cuatro años y la basura ya tiene dos años. Y aquí lo que abunda es que si culebra, rata, mosca, entonces todos los sectores de aquí se ven afectados porque se meten los rodeadores para sus casas. Y entonces pedimos a la autoridad competente que por favor tomen cántate del asunto, porque aquí vienen a limpiar nada más cuando viene estrellita de mal, pero el resto eso permanece así. Me estabas comentando que ustedes mismos optan por limpiar, por hacer saneamiento de acá del lugar. Sí, de vez en cuando nosotros hacemos saneamiento, pero nosotros limpiamos por un lado y por el otro lado los sectores adyacentes vienen a botar la basura y la botan ahí, eso queda así. ¿Cuántas familias se ven afectadas por esta situación? No, bastante, por lo menos el sector de los cardones, el sector de la ceiba, el sector de Ezequiel Zamora, por lo menos esta gente que viene aquí arribita, todos esos rodeadores se meten para las casas, que uno no haya ni cómo comer, porque son tantas las moscas que uno no haya ni cómo comer. Muchas gracias. Bueno amigo, esta es la información que tenemos hasta los momentos. Quien reportó para La Verdad de Vargas, Rodolfo Ruiz.